¡Hey! Buenas a todos, aquí WillRez. Comentarios estamos de vuelta con un nuevo episodio de nuestra increíble serie de reformas, lo estáis vetando a me gusta, así que vamos allá con un nuevo desafío. Dijimos que el búnker lo íbamos a dejar porque hace nadie hicimos un búnker y solo nos quedan tres por completar. Vamos a ver si en este episodio hacemos dos por lo menos. Y dice que, según he leído en esta, digamos que su pareja o la persona que hay de aquí, vaya, que es básicamente un artista que le hace daño a los ojos o a los colores que tiene aquí dentro. Se requiere que, no sé, como que lo cambie o no sé qué leches, así que dice que lo pinte todo con limón. Vamos a ver qué tal está la casa porque, oye, a ver, esto quizás es un arte que no lo intentemos, pero a mí esto me parece súper guay. Quiere cambiar los colores de azul sueño, aquí rojo, lo que os digo, lo que dije en el anterior episodio, de hecho, es que hay colores que a lo mejor en una casa rojo todo entra en la pared. Bueno, o sea, queda un poco tal, si fuesen unas rayitas aquí, vale, pero no está siendo un museo. A mí este salón, por ejemplo, me encanta, también os digo. A mí este salón, vamos, me chifla. Vale, pues solamente hay que pintar entonces aquí, vamos, me lo contó un claro y listo. Vale, pues creo que esto lo vamos a poder hacer, lo vamos a poder hacer relativamente rápido. A mí, es lo que os digo, sinceramente, esta casa, esto de aquí, vaya, me, no, bueno, a ver, me gusta. No me gusta, tampoco sé cómo va a quedar esto cuando pintemos todo, la verdad. O sea, que es que está hasta en la negra, juego, tío, es que lo han hecho súper bien. Lo han hecho súper bien, o sea, me encantaría ser capaz de crear un espacio tan chulo como ese, sabes, en plan, o sea, es chulo y... O sea, como es, es como arriesgado a la par que... que guay, ¿sabéis? Porque te arriesgas, no es algo nada convencional, pero es que es chulo, ¿sabes? No es que digas en plan de, te lo han jugado, ¿sabes? Sino que hay una fina barrera entre jugártela y hacer esta pintada, hacer algo así de guay. Oye, acabamos de pintar esto rapidísimo, ¿eh? Ah, claro, porque subimos el tema de la pintura en el episodio anterior. Que, por cierto, el tema de hoy, mira, vas a ir a hablar de, ehm, de, hoy vamos a hablar, no, no, eso no quería pintarlo ahí, tío, no, 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 no. Mmm, me cago en mi suerte, tío. Bueno, pintamos aquí un momento y ya está, ¿vale? Ya está ahí aquí también y listo. Hoy quiero hablar, no me habéis dicho de, de qué considero yo, buena persona o no. Y claro, esto es una pregunta muy buena, en plan, porque claro, yo creo que todo humano, o sea, todos sabemos lo que es ser buena persona, ¿verdad? Es decir, todo el mundo sabe lo que tienes que hacer, todo el mundo sabe lo que tienes que hacer, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, es decir, tú sabes que tienes que, a lo mejor, yo que sé, levantarte, ducharte, lavarte los dientes, desayunar, eh, yo que sé, hacer la cama, cosas así de simples. Todo el mundo sabe que tiene que ser majo con la gente, ser amable, decir gracias, como que todo el mundo sabe lo que hacer, todo el mundo sabe cómo es hacer las cosas bien, sabe que tienes que llegar a casa y a lo mejor poner que la gente ver es en vez de ver la tele, sabe que tal, entonces digamos que eso está 99% completado. ¿Qué nos falta por pintar aquí? Esa es la gran pregunta, vale chicos, hay un porcentaje, hay un 1% que no sabemos el que es, a ver, estoy poniendo nervioso, eh, por aquí, ahí está, perfecto chicos, perfecto, muy bien, cracks que somos, vale, pues esto está completado. Aquí, ¿qué sería? Limón, limón. Es lo que os digo, que todo el mundo sabe en plan, cómo hacer las cosas bien, tú lo sabes, tú sabes lo que tienes que hacer y eso, cómo ser buena gente, sabes que, yo que sé, a lo mejor vas a un sitio y eso, tienes que dar las gracias, ayudar a la gente, ser buena persona, preguntarle a tus amigos, oye, qué tal estás, te he hecho una mala, no sé qué, o sea, cosas que todos sabemos que están bien y a lo mejor no hacemos, en plan, oye, pues no me apetece nada ponerme a, yo que sé, hacer los deberes, hacer lo que tengo que hacer o... y hacer este recado y me quedo aquí tumbado, pero tú sabes en realidad lo que tienes que hacer, ¿sabes? Entonces en realidad, o sea, yo creo que no es problema de, es problema de la gente y cómo nos educamos, o sea, por ejemplo, mira, hay gente que dice, yo es que no puedo cambiar, no sé qué, y una vez vi una charla, hace tiempo ya, vaya, cuando estaba viviendo en Los Ángeles y ahí fue cuando yo realmente me di cuenta de que cualquier persona podía ser cualquiera y era tan sencillo como, a ver, ¿qué tengo que pintar aquí? Haz todo el sueño, haz todo el sueño, haz todo el sueñito, vale, bien, perfecto, bastante que han puesto la ñ en este juego, que no tenía por qué haberla puesto, pero era algo así como que, creo que recordar que era una charla de una profesora de universidad, ¿no? estaba en una universidad súper, súper, como cara, ¿no? Entonces había una chica que estaba súper deprimida, una de sus alumnas, y algo así, no sé si estoy contando bien la historia, pero bueno, básicamente la moraleza es la misma. Entonces, una de sus alumnas decía como que estaba deprimida porque allí todo el mundo pues como que se sentía súper fuera de lugar porque ya había tenido una beca y los demás pues todos los niños y gente que había estudiando, chavales eran de familias pues con mucho dinero, ¿no? Entonces ella se sentía como fuera de lugar porque hablaban de cosas que ella no entendía, que si íbamos a jugar a no sé qué, mandían a montar a caballo y cosas así que ella pues no estaba acostumbrada a hacer, ¿no? Y entonces esto se lo contó la profesora y la profesora dijo, mira, yo me pasé exactamente lo mismo cuando vine y algo muy similar y lo único que hice fue, o sea, como que no te sientes fuera de lugar hasta que te conviertes o cambies a ser una persona así, ¿no? Y es súper fácil cambiar porque al fin y al cabo lo único que tienes que hacer es hacer las cosas muchas veces. Por ejemplo, ¿vale? Les pongo el ejemplo porque no ha sido la mejor explicación. Eres una persona que eres a lo mejor muy perezosa, ¿no? Te consideras perezosa, ¿no? Y te da pereza por lo mejor, yo que sé, hacer la cama. Te despieras todas las mañanas, haces la cama o te consideran desordenado y todos los días ordenas tu habitación. Te tardas 10 minutos o 5 minutos y lo haces todos los días 5 minutos ordenar tu habitación. O te dicen a lo mejor que eres una persona muy sucia, pues todos los días limpias tu casa o limpias tu habitación o lo que sea y ya está. Y después de un mes o ni siquiera, después de una semana te das cuenta de que te conviertes en esa persona, ¿sabes? Es decir, no hace falta hacer nada épico en plan de uff, quiero cambiar, quiero no sé qué a partir del día 1 o el lunes empiezo, ¿eh? El lunes, bueno, con que empiezo a hacer una cosa, de verdad, ¿eh? O sea, los primeros 7 días, bueno, dicen que realmente tienes que hacer 21 días para coger el hábito, ¿no? Es lo que el cuerpo humano tarda como en un ciclo en acostumbrarse a algo. Pero igualmente, una semana, en una semana, vamos, una semana limpiando tu habitación te conviertes en una persona ordenada. O sea, no hace falta, es decir, es sencillo, es como, ¿qué tienes que hacer? Esto, ya está, te ordeno otros días mi habitación. Y ya con eso, o sea, pasas de ser una persona que todo el mundo te dice, es un poco desordenado. Pasas de ser una persona desordenada, es una persona súper ordenada, vaya, o sea, en plan, que la gente flipe. Oye, hay algo aquí que nos falta por pintar. Es que también considera, ah, también considera que pintase esto. Ah, o sea, que hay veces que te piden todo y a veces que no, ¿sabes? Ah, amigo. Entonces, yo creo que os digo que ser buena gente o tal, al fin y al cabo, es lo que nosotros queramos. O sea, es nuestra fuerza de voluntad y yo creo que es lo que más hay que entrenar de toda la vida. O sea, la fuerza de voluntad para mí es lo que más hay que entrenar de todo. Vale, entonces, aquí también me piden. Y es tan sencillo como, si yo con la única forma en la que practiqué esto, o sea, yo soy una persona súper vaga, eh, o sea, yo soy como lo más vago que os imagináis y decirles, pero Willy, si prácticamente no duermes, no paras de subir vídeos y mil cosas, ¿no? Y os voy a explicar el por qué. Y es como que, desde pequeño, ¿no? Mi padre me decía, a ver, si eres vago de verdad, ponte a estudiar ahora, porque si haces como que estás estudiando, que estoy viendo aquí en la habitación, que no estás estudiando además, lo que tienes que hacer es estudiar, porque te vas a hacer aquí, vas a perder el tiempo de no estar jugando y estás aquí haciendo como que estudias, vas a hacer el examen, vas a suspender y luego te va a tocar hacer otra vez lo mismo y vas a tener que estudiar bien. Entonces, ¿por qué no te ahorras el paso de estudiar dos veces, estudias solamente una vez bien y ya está? Porque al fin y al cabo vas a tener que acabar estudiando bien todo, ¿sabes? O sea, que estudiátelo bien a la primera, sacas una nota normal y ya está. Y yo decía, y dije, ostras, pues es verdad. Entonces fui, siempre he sido un vago listo, ¿sabes? En plan, un vago con cabeza. Soy vago, pero como quiero vaguear, voy a trabajar primero. Entonces, para mí en la vida es igual. Es como, ostras, voy a currar mucho, voy a trabajar mucho para en un futuro poder vaguear. Entonces, esa es como mi filosofía de vida. No sé qué os parece, pero creo que está bastante bien. Bueno, esa señora creo que le ha ido antes, que había tenido unos inquilinos. Lleva muchísimos años aquí andando a la casa de inquilinos. Y aquí le han hecho un destrozo que, bueno, que no sabe nadie. Pero sí, es como que lo he explicado muchas veces. Creo que al fin y al cabo, todos somos vagos. O sea, el ser humano es vago por naturaleza y es mala gente por naturaleza y todo. Simplemente nosotros en nuestra cabeza tenemos que sobreponernos a ello. Intentar, pues, como podrás decirlo, pues remediarlo, ¿no? De alguna manera. Oye, aquí hay algo que... Hay algo que quiero tirar. Vale, ya está 100% tirado. Entonces, simplemente eso. Así que, bueno, se soltó una chapa de la leche. Pero mientras tanto, estamos pintando. Nos hemos llegado a un desafío entero. Y quiero ver qué ocurre cuando completemos el juego el próximo día después de hacer la... La esta, ¿eh? O sea, ahí sí que vamos a flipar. Después de hacer el búnker. Quedan por aquí, taller, montar dispositivos. Vale, igual cuando metan un nuevo DLC, que imagino ocurrirá. Porque ahora mismo está metido, han metido el DLC de los búnkeres. Imagino que en un futuro meterán otro DLC. Lo compraremos. Y a lo mejor es un DLC de jardinería que me encantaría, ¿eh? Que hubiese el DLC. Creo que este juego está muy bien, pero le falta la parte exterior que quizás en algunos momentos puede estar guay. En plan, montar barbacoas, montar... Ya lo he comentado alguna vez, eso. Montar una barbacoa, montar una piscina para los niños, montar, yo que sé, hamacas, tomar el sol, tenderetes. De hecho, se ponen ahí por la terraza. Aquí en este caso puedes recortar el césped con una... ¿Cómo se llama? Con una máquina de cortacésped que la puedas ir mejorando. Que tengas, yo que sé, animales ahí, topillos en el jardín y te molesten y demás. Entonces tengas que tapar los agujeros. Yo que sé, tengas un perro, construir una casita para un perro, para animales. Tonterías que en un momento, o sea, yo esto no lo tenía preparado, se me acaba de ocurrir. Que en un momento como que se te ocurren un montón de cosas. También te den en cuenta que la gente que suele hacer estos juegos, bueno, no sé si este juego es una gran empresa o no, ¿eh? Perdóname, pero no tengo ni idea. Pero la gente que suele hacer estos juegos, o sea, son empresas pequeñas, ¿sabéis? O sea, no tienen un margen de reacción de... Venga, vamos a ponernos y en un mes hacemos ocho juegos. No, o sea, es gente que dedica muchísimo tiempo a un juego, un año, dos, entonces es una locura, la verdad. Pero me alegro muchísimo de, primero, que os guste este juego, segundo, que alguno se lo haya comprado y ayudar a gente que hace juegos originales, que puedan darse la vida de esto y les vaya bien. Ostras, me parece increíble, o sea, que a día de hoy no tengas que ser de las cuatro o cinco marcas más top, ¿sabéis? Bueno, marcas, perdón, desarrolladoras más top para vender bien un juego y ganarte la vida con videojuegos, me parece súper guay, que a día de hoy lo puede hacer cualquiera. Tú desde tu casa puedes hacer un juego, si consigues luego sacarlo en Steam, o sea, en el ordenador, bien, o sea, lo peta, vaya, y ya está, ¿eh? O sea, que tampoco es muy, muy complicado, me falta limpiar la suciedad de la puerta, puede ser, por fuera. No, hay algo aquí. A ver, hay algo aquí. Se supone que hay algo aquí, ¿eh? Ostras, yo no veo nada, tío. Aquí, en el marco de la puerta, ¿no? Ah, aquí, me cago en, tío, me cago en, vale, pues ya estaría listo, nada, no me pide limpiar más suciedad. Vale, habrá algo de suciedad que no me lo marca. Cuando no te lo marca suele estar en la, en el sofá, en la mesilla, en algún lado, ¿sabéis? 80%, no sé muy bien dónde puede estar, el alféizar, aquí arriba. Bueno, nos da un poco igual, la verdad, está limpio, está muy bien esa habitación, la verdad, bueno, esta, esta está genial, ¿eh? Ya estoy viendo aquí, madre mía, madre mía, lo bien, ¿qué está esto? Esta pared, esta cosa de aquí me parece lo más, eh, guay que he visto nunca. Yo no sé por qué no en todas las casas tenemos algo así, ¿eh? Es decir, ¿pero esto no lo podemos llevar o qué? ¿Esto, esto, por qué no lo estoy cogiendo, tío? Aparece colocarme en la silla. Vale, perfecto. Tirada, tirada la basura, ¿quieres que pintemos? No, solo quieres que limpiemos. Entonces, ostras, tener una, porque siempre tienes como un escritorio y al lado pues tienes una, una cama, pero tienes todo en uno, ¿sabéis? Como que normalmente nunca, yo por ejemplo estoy aquí ahora mismo en mi mesa y encima podría estar durmiendo perfectamente, que vale, que es un poco más agobiante, pero al fin y al cabo te hace que una habitación como esta, que solo te cabe una cama, tengas una cama, tengas, y aquí pues una esquina para ponerte un armario y demás, que al fin y al cabo tampoco pides más. Ojalá todo el mundo hubiésemos tenido una habitación para nosotros solos. Bueno, yo tenía la suerte de que sí, porque mi hermana, como era una chica, pues digamos que, que, o sea, no compartes habitación, no sueles compartir la habitación con tu hermana, ¿no? Pero, además como nos llevamos muchos años, pues como que yo que sé, era un bebé y yo tenía ya mejor 10 años, ¿sabéis? Bueno, tampoco tanto, pero entendéis, ¿verdad? Entonces, claro que esto, o sea, como que, creo que está super guay, que bien, las carachas sí que están guays, eh, las carachas están increíbles. Vale, esto no hay que cambiar nada, suele que tirar la suciedad, ¿no? Vale, nos queda poco, eh, quiero la última escoba ya, ya sabes que yo vale bastante tiempo buscando la última escoba. Yo creo que en este episodio igual nos la hacemos, eh. Nos sacamos la última escoba en este episodio, creo yo. Nunca pensé que fuese tan emocionado por la última escoba, pero, pero se viene, eh. Vale, a ver, ¿cómo puede ser que aquí hay un 58% de suciedad y no estoy viendo nada? 58% de suciedad, eh. 58% de suciedad, igual me está contando la de aquí fuera. Vale, vamos a hacer una cosa, vamos a aspirar todas estas cucarachas que me dan muchísimo asco. Vale, todo esto fuera, todo esto fuera, todo esto fuera, todo esto fuera. Sacar la aspiradora, venga, y aspirar. ¿Vale? Perfecto. ¿Se acabaron las cucarachas? Parece que sí, eh. Parece que sí. Vamos a quitar todos estos, todos estos bichos, perdón, todos estos, todas estas botellas, que esto nos viene súper bien porque cada uno de esos objetos nos cuenta como uno. Son fáciles de recolectar todos a la vez. Y, oye, mola un montón, la verdad. Querían más. Más de esto. Yo creo, por ejemplo, el tema de las, de los bichos tienen mucho juego y podría haber en plan, en algunas casas termitas, y cosas así, y tendría que haber como una parte de insecticida a un lado, ¿sabes? En plan, como un spray o, o no sabía deciros el qué, pero, pero otra cosa, ¿sabéis? No sé qué opináis, pero como que es un juego tan absurdo, este, y tan bien hecho, que en realidad tiene demasiadas, demasiadas salidas, ¿verdad? O sea, lo veo súper, súper chulo, sinceramente. O sea, lo veo muy guay. Lo veo muy, muy guay. Vamos a limpiar también esto, esto de aquí también, y demás. Y sí, sí, ya me ha quedado bastante claro, es decir, claro, yo no sé, o sea, me tened en cuenta que, yo no sé subir este tipo de juegos. Yo subo, pues, he subido Minecraft, he subido juegos, realmente creo que debe ser, debo ser de los youtubers que más humanidad ha subido al canal, porque si veis, tengo juegos de todo. He jugado desde, todavía desde shooters a juegos de todo, de muñecas, he jugado incluso. O sea, de vestir y cortar el pelo, juegos de peluquería, juegos de restaurante, o sea, de realidad virtual, en todas las consolas, en Nintendo Switch, en, o sea, he jugado de todo, ¿sabéis? Pero aún así, no sé qué es lo que os gusta ver, ¿sabéis? Es decir, yo, por ejemplo, aquí, lo que último que me sabía yo que os iba a gustar ver, por ejemplo, era cómo decorar las cosas. Y veo que a vosotros, realmente, es la parte que más os gusta, de ver cómo decoras una cosa, en plan una silla, otra, y yo esto no tenía ni idea, ¿sabéis? Que había gente que lo veía con calma, en plan de, venga, vamos a ver cómo decoras esto aquí, con una silla, yo pondría aquí una silla baja, una mesita, ¿sabéis? Yo esto jamás me hubiese ocurrido, tal, yo me sabía que lo que me gustaba era, pues, ver el cambio, ¿sabéis? A mí, personalmente, cuando veo un programa de, ¿cómo se dice? De estos de decoración, uno de cambio de casa, de, oh, nuevo punto de habilidad, chicos. Tenemos la nueva fregona. Allá va. Oye, pues, a ver cómo es ahora. Bueno, 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 esto la llaman la super limpiadora, ¿eh? Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Vale, pues, la siguiente creo que va a ser la leche. Otra vez me piden mil a más de mil, mil trescientos me piden para el siguiente nivel, tío. Yo creo que esto no lo vamos a conseguir nunca, ¿eh? Yo creo que esto no lo vamos a conseguir, a conseguir nunca, la verdad. Mira, 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 que de botellitas, mira, que de botellitas. Vale, me encantaría comprar, lo estoy pensando, me encantaría comprar una casa con un bunker. ¿Qué os parecería comprar una casa con un bunker, chicos? Ostras, tío, ostras, ostras, ostras. Pero esta gente, tío, pero es que tiene que tener el hígado bueno. Tanto, tanto alcohol, tanto todo, tío, y también vivir aquí no tiene que ser muy sano, ¿no? Digo yo, vaya. Que no soy ningún experto, pero... Oye, ¿no puedo pasar ahora? A ver, ¿a la C? No. Madre mía. Vale, quitamos esto, por aquí podemos pasar. Ah, pensé que esto había que repararlo, pero no hay que repararlo. Vale, pues, limpiamos. Además, ahora con nuestra... ¡HOLO! Que limpia todo a la vez, ¿eh? Mira, 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 mira. O sea, pues no me imagino la última que sea. No, creo que esta es la última, ¿eh? He hecho, creo que esta es la última fregona que hay, ¿eh, chicos? Vale, pues, esto lo vamos a mover donde estaba. Estaba súper bien ahí. Vale, perfecto. Monta los dispositivos, limpia la ventana. Esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Vale, dispositivos, esto es un radiador, tienda. Un radiador, y listo. Pues creo que vamos a comprar una casa con Bunker, si es que existe, ¿vale? Vamos a mirar ahora en el listado. Igual nos podemos comprar una cajita con Bunker, ya que tenemos prácticamente un montonazo de dinero, en realidad. Podemos comprar una cajita con Bunker. Aquí en el juego, vaya. Perfecto. Limpiamos esta ventana. Realmente paga muy bien, ¿eh? Ah, y encima este también es nuevo. ¿Estáis viendo que no se quedan reídas entre medias? Que gofada. La verdad. Vale, pues ya estaría, ¿no? Aquí habrá algo, pero lo hacemos así. Y ya está limpio. No sé lo que he limpiado, pero ya está limpio. Aquí igual. Habrá algo aquí sucio. Que no sabemos el qué. Si está por arriba o por abajo. Ya está todo limpio. Esto que no veíamos antes, ya está limpio. Madre mía. Aquí que hay algo que no vemos de limpiar. No os preocupéis. Hacemos así. Un poquito por aquí arriba también. Un poquito por aquí, un poquito por allá. Aquí hay algo que pone que está limpio. Este sucio, perdón. Ya está. Perfecto. Que pone que montemos aquí. Uy, esto de montar aquí no me hace mucha ilusión, ¿eh? Ya tenemos casi el progreso mínimo, de hecho. Vamos a ver si podemos limpiar aquí. Aquí hay algo que tenemos que limpiar, que no hemos limpiado. Vale, he limpiado justo ahí. O sea, lo he apuntado aquí, pero ya se imagino que estaría justo aquí debajo. No se podía limpiar, pero lo he limpiado con esta fregona porque somos unos cracks. Muy bien, mirad, 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 mirad cómo se limpia. Si es que esto ya está limpio. Mirad, pero si es que esto, si esta escoba existiese o esta fregona existiese, bueno. Bueno, 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 mirad, 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 mirad. Para eso me queda una mancha que ya está limpia, creo. Por aquí abajo y lo demás es todo basura. ¡Qué gozada, tío! Este nivel, bueno, a ver, si hubiese, si hubiese, si hubiese eso de primera es eso, para limpiar todo. Bueno, bueno. A ver, es cierto que te ayuda muchísimo el hecho de encontrar la suciedad. Es decir, la otra habilidad que te da la suciedad, ¿sabéis? Vale, esto no sé qué es, la verdad, pero tenía pinta de parte de abajo de un sofá, la verdad, pero bueno. Vale, hay que montar un radiador aquí. Montamos el radiador. Perfecto. Muy bien, muy bien, colocamos esto aquí y listo. Vale, pues solamente tenía que ir a limpiar las ventanas y limpiar las... Me pone que todavía no tengo, no está todo limpio, ¿eh? Ahora vamos a ver dónde está todo. Mira, mira, qué gozada. Ya está. Se queda hasta un rato como bugado porque no se espera que lo hagas tan rápido, ¿sabéis? Pero yo que no, como que no procesa, ¿sabéis? Mira. ¿Veis? Vale, pone que hay una parte que está sucia. Lo que está sucia siempre suele ser como esta parte de aquí, o sea, parte de... Vale, hemos limpiado aquí algo. Vamos a darle el radiador por aquí ahora. Se había por aquí algo manchado. Se había también por aquí atrás, por aquí atrás. Vamos a limpiar también todo esto. Limpiar ventanas y esquinas y todo. Ahí está, 100%, ¿no? Ojo que no está al 100%, ¿eh? Tiene que estar al 100%. No se me puede quedar nada por limpiar. 100% sucia, no sé dónde estaba sucia, pero bueno. Y aquí otro baño, que bueno, esto está sucio. Sucio nosotros. Mirad, 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 mirad. Pum, 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 pum. Limpiamos por aquí, limpiamos por allá. Esquinita por aquí. ¡Qué gozados! ¿Os imagináis? ¿Habéis visto lo que durante, vamos, episodios y episodios he tardado en limpiar todo? Y ahora mirad, si es que ya está, ya está listo. Aquí se enroscaría para montar algo, pero es que veamos si me parece ponerme a montar ahora mismo cosas que sean así complicadas, ¿sabéis? En plan, es una ducha, no sé qué. Voy a ir a hacer así y limpiar una, una esta entera. Lo que más me gusta ahora es limpiar, ¿eh? Sin duda, sin duda alguna, como podéis ver, lo que más me gusta es limpiar. Vamos a, vamos a limpiar primero. Es que es una gozada, tío. Más porque antes, como me ha costado tanto, pero ante tantísimos episodios, tiene que haber subido primero esto. Es que mirad. Aunque también te digo que prefiero tardar más, sabiendo donde tengo que limpiar, es decir, que marquen la suciedad, ¿vale? Que otra cosa, para el que no lo sepa, aquí en habilidades, en mejoras, tengo por ejemplo la opción, lo primero que hice fue ver la suciedad en el mapa. Eso fue lo primerísimo que hice. Entonces, por eso, vemos casi toda la suciedad. Entonces, por eso, en muchas ocasiones nos lo hacemos en plan fácil, pero en cuanto que no vemos algo de suciedad, nos ponemos súper nerviosos, ¿sabéis? En plan de, vale, ¿qué es lo que falta? Tiene que estar por aquí, no sé qué. Y en muchas ocasiones como que es más complicado, ¿sabéis? Pero si lo ves en el mapa, ya está. O sea que, por mucha fregona que tengas, increíble, si no es bien lo que tienes que limpiar, también es súper frustrante, ¿no? Pero bueno, oye, que con esta fregona, lo estoy gozando. Bueno, pues hemos limpiado también aquí esta habitación, ¿eh? Vale, me faltaría limpiar las ventanas, que ya sabéis lo que se tarda, que es, madre mía. Antes era lo que más odiaba, que ni siquiera lo hacía en algunas casas, y ahora es que mira lo que tardo, si es que no tardo nada. Madre mía, madre mía, qué gusto, de verdad. Vale, pues cuatro de seis tareas, me quedaría poner el baño y demás y la ducha, pero es que me da tantísima pereza que es que vamos a dejarlo aquí. Ahí estamos, terminamos. Y oye, nos hemos hecho dos tareas bastante así como sencillas y un poco light, ¿eh? Esta no ha habido nada que pintar, ni poner azulejos, que es lo que más se tarda, ni nada. Si es simplemente limpiar, encerrar con la nueva, con la nueva ha sido una locura. Doscientos sesenta y siete mil, chicos. Creo que es hora, solamente nos queda creo que uno, que es el búnker. Hemos comprado una casa con un búnker de posguerra. Vale, esta la vamos a dejar para el próximo día. Lo que quiero ahora es mirar a ver si hay alguna casa que vendan, que tenga búnker, ¿sabéis? Buscador, vale, a ver, alguna casa con búnker, la casa administradora, varias generaciones, vale. Bueno, ya habéis visto alguna casa con búnker, precio, la que esconde abajo, ¿ponéis si se llama así? ¿Cómo se llama esta casa? La casa que esconde algo. ¿Y qué esconde, tío? Aparte de tener que poner aquí a escayola, ¿qué esconde esta casa? La casa que se aburrió, precio, la casa de la veleta. ¿Tiene una veleta esto? Tiene una vegeta aquí dentro. Esto no sé muy bien. Es decir verdad, no sé nada de esta casa. Vale, esta no me acaba de convencer. Efecto poco interesante. Una propiedad de inventario, un avión de estado a reformar. Reformar, pero no mucho, ¿eh? Esta puede ser una buena para hacer así el lío. El reino rosa. ¡Holo! Esta me encanta, tío. Pero, pero, ah, es una casa para estar. O sea, no es una casa para reformar. O sea, hay casas para estar. Hay casas que no puede reformar. Bueno, el plan es simplemente tener una casa. El búnker del tío Paco. Una... Vale, pues esta es la que queremos, ¿no? Esta es la que queremos, chicos. Vamos a comprarla. Vamos a ir allá. Hemos comprado la casa. La casa del búnker del tío Paco. Con K. Porque es de Michigan, por lo menos. No de Oklahoma, no sé. Ostras, pues mola un montón. Veo el tema de los arbolitos. Ostras, esto no es como en la foto, ¿eh? Aquí esto está más... Más mal que vamos. Vale, ostras, me... No es si veis en la parte izquierda. Creo que seguramente lo tapará mi cámara. Pero hay un tío con máscara. O sea, esto no sé muy bien cómo mirar los compradores. Pero para que lo veáis por si lo tapa mi cara. Me está comprando... Me está comprando ese tío. Lobo solitario. No sabemos lo que le gusta. Ese tío también me está comprando. Y otro tío más que me dan todo bastante miedo, la verdad, ¿eh? Son en plan rednex de estos, ¿sabes? Bueno, no sé. Vale, entramos por aquí, en la casa. Un interruptor. Vale. Aunque esto es todo, digo, como esto sea todo lo que hay de búnker, ¿vale? Vale, está bien el búnker, ¿eh? Aquí hay un baño. Pero pues podríamos reformarlo, ¿eh? Podríamos reformarlo bastante, bastante bien. Vale, vale. Ya veo por dónde van las cosas, chicos. Vale, vamos a vender esto, evidentemente. Vamos a venderlo ahora mismo. Vale, vamos a reformarla. Además, vamos a reformarla en plan... En plan, bien, además me gusta mucho, ¿eh? Todo lo que estoy viendo aquí. Me gusta mucho porque lo veo espacioso. Muy espacioso. Yo creo que es el búnker de los más espaciosos que hemos visto. Esa escalera y da al interior. Imagino que de la suite principal. Ah, no, dentro de la casa. Y encima se baja con puerta. Muy bien. Aquí hace falta ponerle un poquito de... De reformas y demás. Pero, oye. Muy bien, ¿eh? Estoy contiendo con la casa que hemos comprado. Muy, muy contento, de hecho. Más que contento. Este conejo, le faltan tres orejas. Y por mucho que lo limpie, creo que no... Ah, no, está... Ah, mira, sí está un poco mejor, ¿eh? Aunque, vamos, no le diría ningún niño. Esto parece... Este colchón... Bueno. Bueno, 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 bueno. Te... Te... Te tumbas encima. Te metes a dormir aquí. Y bueno, sales con más... Es que... No sé con qué saldrías. No sé con qué saldrías. Creo que... Como que si te hubiesen metido en un laboratorio de... De zombies, ¿sabes? Ahí, pues... Con 800.000 enfermedades. Increíble, tío. O sea, qué colchón. Qué mala pinta tiene. Lo voy a cambiar, pero... Pero ya. Bueno, creo que... Creo que voy a tirar la casa entera y la voy a prender fuego. Más que otra cosa. Vale, aquí abajo imagino que habrá que limpiar. A ver si conseguimos apuntar ahí. Vale, ya está limpio. Perfecto. Bueno, que esto hay que tirarlo. Yo sé que tirarlo por la cara, ¿eh? Porque no puedo quedármelo. Vale, un radiador aquí. Vale, estoy haciendo un poco así... Como algo... Por encima para que en el próximo episodio... Que es cuando realmente nos pondremos a... A darle caña a esta... A esta casa sobre todo. Ehm... Claro, como nada tardo tampoco en hacer todo... Pues esto sí que mola. En plan... Tiene buena que antes de reformar una casa va a hacer algo. Tardaría... Ponle 10 minutos. A lo mejor ahora tardo 7. Esto mola un montón. En muchas ocasiones hacía un corte y ya está. Y en los minutos me lo chupaba yo, ¿sabéis? Pero ahora... Ahora como veis... Es que creo que no se hace nada tedioso, ¿no? En plan de ver. Es que mirad. Puedo hacer así. Limpiar todo esto. Y listo. Vale, pues... Estoy por vender todo y colocarlo luego, ¿eh? Porque es que no hay nada de aquí que me guste. La verdad, no os voy a engañar. No hay nada de aquí que me gustase. Ahora podemos limpiar esto más rápido. Viene, viene, viene... Vale, arriba y abajo. Y listo, ya está limpio el nido. Vale, pues vamos a pintar esto de algún color. No se olvide exactamente de qué color pintarlo, la verdad, ¿eh? porque claro esto tiene, me gustaría que sea una casa super moderna en plan paredes blancas, paredes blancas vamos a pintar las paredes blancas, vale mira vamos a hacer como si fuese esto mi casa vamos a pintar todo como son mis, blanco perdón como tengo mi casa decorada, en plan mismo estilo, el color de los muebles un poco así todo, para que veáis porque básicamente os lo prometí y nunca lo llegué a hacer, vaya vale, yo no vivo en una casa, yo vivo en un piso vaya, en un apartamento pero, mas y menos para que veáis como es el interior, no? vale, perfecto se ha pintado todo esto aquí tiene que poner escayola tío escayola tío, escayola, escayola como lo odio como lo odio como odio lo de la escayola tío me supera eh, de verdad lo digo que vale, una parte mas creo que solamente era eso eh a ver tiroriroriroriroriroo mira que rabia pintamos eh me gusta, me gusta que hay un progreso osea, hay un progreso sabéis en el juego la verdad eso si que, eso si que mola porque te ayuda a seguir en plan ostras quiero la siguiente osea quiero la siguiente pintura, quiero no se que al final acabaras pintando como en el como en el paint, sabes? en plan de pum, y se te pinta toda la pared entera con un click que molaria la verdad donde llegar, pum pum, también es cierto que si lo haces muy setado todo como que pierde la gracia sabéis? pero creo que lo que ah, tengo un punto de habilidad disponible se me pone negociación, uff pues nada requisito es esto vamos a mejorarlo y ya esta no? si basicamente si pero yo creo que os digo que ahora justo con esto, con estas mejoras que tenemos nosotros creo que me da suficiente como para poder hacer reformas que antes me daban mucha pereza pues ahora terminarlas enteras sabéis? vamos a pintar, vamos a mover eso también que no lo queremos en mi casa uy esto iba a limpiar la pintura que bueno con esta escoba igual limpio el cubo entero de pintura que no no penséis que no podemos hacerlo vale muy bien pisamos esto miralo miralo que bonito que esta todo perfecto miralo muy bien esta todo muy bien esta todo muy bien ahora siempre nos queda limpieza es que mirad que gustazo mirad que gustazo que guay macho de verdad eh y así me ha quedado esta casa pues super limpia que más como la entregamos super limpia y os digo que me sorprende que nadie de la casa osea nadie de los de la izquierda que siempre te pone algún comentario de momento no me han comentado ninguno nada osea nadie me ha dicho me gusta no me gusta buen color esta limpio creo que solo les interesa el bunker la verdad porque como van a ser mis compradores creo que solo les interesa el estado del bunker y lo demás es absolutamente igual que asco tío que hay aquí 200 cucarachas chaval osea como vendes así osea como vendes así una casa tío osea simplemente por por no haberla limpiado una casa a lo mejor es que te tienes un montón de dinero como vendedor eh como comprador en cuanto más sucio estas y entras y hay un oso dentro viviendo das palmas con las orejas osea que tampoco pasa nada vale a ver tenemos alguno así como mármol yo no tengo mármol pero no aquí solo hay azulejos verdad quiero azulejos azulejos de color blanco 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 azulejos grays vamos a poner estos no son mis azulejos la verdad porque yo tengo no es como mármol no es mármol ni mucho menos no tengo yo aquí para poner todo de mármol pero es como una especie de como si fuese igual que el mármol pero yo intento mil veces mas barato y una pared entera entonces se ve como si fuese como una, no se como explicarlo como la misma beta como por ejemplo cuando ves yo que se una madera que te dicen es el mismo tablón no? por ejemplo la mesa de madera entonces ves que los nudos de la madera es decir las aguas y lo que hace la madera es igual de principio a fin es decir es el mismo trozo el mismo pedazo no sabéis no se ha tratado entonces es como que es todo igual un tablón así entero y es guay pues imaginaros que de una propia digamos que cantera haya cogido un tablón así o digamos que un trocito así de piedra y te lo ponen por todo esto entonces es el mismo de la manera que los dibujos que hacen que son todos únicos sabéis es como si yo que se como si coges una pintura y haces así en la pared no? que queda único y coges esa pared entera los cinco metros de pared o lo que sea y lo ponéis o si fuese un papel no? pues algo así como que te queda el dibujo igual entonces queda como muy bonito la verdad yo sinceramente no tengo ni idea de pintar ni de arquitectura ni de nada yo simplemente me fui a Nueva York y le dije al arquitecto mira ese es el piso esto es lo que quiero que sea moderno y que tenga muy pocos muebles que quiero que sea osea quiero tener que limpiar lo mínimo preocuparme lo mínimo osea que sea sencillo de todo sabéis? y me dijo vale y me dijo nunca he hecho una obra sin que estuviese aquí el dueño para verlo es decir tu vas a llegar y vas a ver después de seis meses como esta la obra no? y dije si si y bueno vamos para allá vamos allá me fue enviando fotos y dije ok 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 y muy bien la verdad osea jamás me hubiese imaginado yo que hubiese quedado tan bien y diréis como Willy enséñanos tu casa no quiero hacer ningún video en realidad de mi casa no os voy a engañar a ver en algunas partes saldrá a mi casa en algún blog que he subido al canal ha salido alguna parte del salón o la cocina y demás pero bueno sobre todo en instagram cada día pongo osea cada vez que hablo aquí en casa o estoy en la cocina o lo que sea os voy enseñando partes de la casa o del baño o todo lo que hay el salón de hecho tengo alguna foto del salón en mi instagram vaya y dir uy vuelves tu instagram si no te seguimos no pasa nada tal cual Willyrex ya esta que fácil no? así Willyrex por ahí Willyrex y ya esta perfecto no me ha gustado mucho estos azulejos pero bueno ahí estamos también os digo que el otro día era igual con la música por ejemplo mucha gente da igual que dices no me gusta la ópera no? plan no me gusta nada la ópera y creo que pasa que nuestro nuestra música osea nuestro oido esta en base a lo que hemos escuchado digamos que nos han educado digamos que escuchando por ejemplo si has sido toda tu vida yo que se a la ópera porque a tus padres les gustaba y no se que tienes la opción de que esas esas vibraciones o esas melodías te gusten muchísimo o a lo mejor las odies no? igual que yo que se que si toda tu vida has sido con tus padres a a pescar pues igual cuando eres mayor y pues elegir hacerlo tu lo odias o igual te encanta no? osea como que hay siempre dos extremos verdad? pero a lo que me refiero es como que con el tema de la música como que tienes que acostumbrar a tu a tu oido suena así de raro pero como que no estamos acostumbrados a lo mejor a ciertas melodías igual que a lo mejor asiáticas y cosas así que no es de nuestra cultura y no nos gustan pero resulta que simplemente es porque no estamos acostumbrados y si lo escuchasemos a partir de no se cuantas canciones ya nos gustaria por ejemplo no os ha pasado veces que os ponen la nueva canción de David Guetta sabes? y te la ponen y dices uff que mala pero después te la escuchan y le dices a un amigo oye mira esta nueva canción y te la pone y dices no no es que al principio no gusta pero cuando ya llevas un rato escuchando ya te gustara porque es? pues porque te la meten en la radio mil veces sabes? hasta que te gusta realmente y si te meten en la cabeza entonces ya es cuando te empieza a gustar osea es como que juegan con nuestras mentes jejejeje no es broma eh? no es broma eh lavabo vamos a hacer un lavabo tal que asi me gustaria ponerle el color porque el mio es negro todo osea mi baño entero es todo blanco pero todos los mules son negros de hecho la casa entera mía es negra negra y blanca las paredes blancas y todos los muebles pues creo que son negros realmente si la cocina entera es negra mi cocina entera todo negro los armarios negros la todo negro todo negro todo las encimeras todo el suelo no el suelo es de que es el suelo? es como imita madera pero es azulejo pues es baldosa sabéis por si te cae algo y demás pues asi es eh vamos a ver si podemos poner aqui algo de madera como se llaman estos camas cortinas persianas dispositivos lamparas escritorios muebles paneles no? paneles paneles y moquetas esto es vale no es de pino pero basicamente bueno no se si es de pino no la verdad ni este pero vamos a poner esto asi esto asi esto asi lo que ocurra es que lo que hizo mi arquitecto fue que esta madera vale? y esta de aqui la del baño emm digamos que tuviese la misma madera del mismo suelo Osea que es igual solo que esta de aquí Salta y es madera todo que es una plan madera y sin embargo tocas aqui y se ve exactamente igual pero es ehhhh es como azulejo, no? O como se dice baldosa entonces es igual pero aqui esta igual que en la cocina para que que sea ras de, como decirlo, es el mismo suelo que aquí, solo que ese mismo suelo, veis que es madera el que tengo aquí detrás, vaya, y es exactamente igual, pero en baldosa, entonces no se nota nada y hay zonas, por ejemplo, en mi habitación principal, o sea, en la habitación que yo duermo el baño está como abierto, ¿sabéis? como que no hay diferencia, yo desde la cama veo la ducha, ¿no? entonces, simplemente no se nota y pasas en un momento de esto a esto, para que sea más fácil limpiarlo y no se te caiga agua en la moqueta, porque sería una locura, la verdad, así que está bastante bien voy a coger aquí esto para poner la escayola, pero si soltan aquí una chapa, que bueno, 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 ¿no? no tenéis que estar flipando, pero bueno, vamos a dejarlo por aquí de episodio, creo yo si lo habéis gozado mucho, lo agradecería, terminaré de pintar todo esto y decorarlo como lo tengo yo iba a decir como me gusta, como lo tengo yo, que también es como me gusta entraremos también al búnker y veremos como, vamos, la liamos aquí, de hecho, oye, igual no sería mala idea claro, no, porque no va a contar como baño iba a decir, en plan, tirar las habitaciones y hacer la casa como la tengo yo pero claro, luego los del juego te contabilizan que tienes aquí no sé qué que esto no te cuenta por qué tal, tampoco tengo salidas aquí de como decir, yo tengo aquí una salida de de agua, para poner aquí un váter y cosas así pero bueno, espero que lo hayáis gozado, dejar un buen me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo y seguiremos con nuestro búnker, casa recién comprada ¡Gracias! ¡Gracias!